Hola y bienvenidos. En este video mostraré cómo trabajar con un proyecto en C dentro de IAR Embedded Workbench. Primero vamos a crear el proyecto eligiendo lenguaje C. Especificamos el folder donde vamos a guardar nuestro proyecto y le asignamos un nombre tanto a la carpeta como al proyecto. Una vez creado el proyecto elegimos el modelo del microcontrolador con el que vamos a trabajar, en este caso el L152R8. Posteriormente vamos a organizar un poco los archivos del proyecto. Crearemos dos grupos dentro del proyecto, uno para guardar los archivos .c y un segundo grupo para guardar los archivos .h. En la carpeta del proyecto vamos a crear también dos folders, uno que va a contener los archivos .c y otro los archivos .h. Para crear un archivo .c simplemente le damos clic en el botón nuevo archivo y empezamos a teclear el código C. Grabamos el archivo con extensión .c dentro de la carpeta correspondiente. Hay que recordar incluir la directiva para acceder a los registros del microcontrolador y la directiva para acceder a los prototipos de las funciones. Para crear un archivo .c simplemente damos clic en el botón new file y comenzamos a teclear los prototipos de las funciones. Esta directiva se utiliza para prevenir la inclusión recursiva. Hay que observar que el nombre del archivo debe ir con mayúsculas y recordar agregar los guiones bajos. Grabamos el archivo con extensión .h en la carpeta correspondiente. Ahora vamos a añadir cada uno de los archivos .c al grupo que hemos creado dentro de IAR. Empezamos con los archivos .c y seguimos con los archivos .h. En ambos casos debemos observarlos enlistados dentro de IAR. En el módulo principal hay que recordar también agregar la directiva para acceder a los registros del microcontrolador y para acceder a los prototipos de las funciones que están declaradas en otros módulos .c. Si hubiera más módulos .c en el proyecto aquí es donde tendría que agregar también la directiva para cada uno de los archivos .h. Ahora sí, en el módulo principal puedo acceder a las funciones que he declarado en otros módulos .c. Finalmente, debo especificar el folder donde se encuentran los archivos .h. Procedo a grabar el espacio de trabajo en la misma carpeta donde tengo el proyecto. Y al compilar observo que no se genere ningún error. Finalmente, si ya tengo archivos .c o archivos .h que deseo agregar a mi proyecto, primero debo de copiarlos en las carpetas correspondientes y dentro de IAR debo agregarlos en los grupos respectivos .h. Y dentro de IAR debo agregarlos en los grupos respectivos .h. En el módulo principal, también debo incluir la directiva para acceder a estos prototipos de funciones. Y entonces, poder llamar las funciones dentro del módulo principal .h. Y entonces, poder llamar las funciones dentro del módulo principal .h. Y entonces, poder llamar las funciones dentro del módulo principal .h. Gracias por ver el video.